Ahora te va a poner bien. Te va a poner bien. Ya no te va a poner bien. Pero me da vida. Es que vamos. GG. ¡Pero así no funciona! No, le estudió todos los días, pero... Cuando se va acercando al español... Siempre el tema uno y el tema cero. De física. ¿Cómo? Siempre estudia el tema uno y el tema cero de física. ¿Por qué? Esta herramienta... Esto es como una carrera. Lo que pasa es que el ejercicio del tema uno y dos es un poco más puñetero que el resto. Esto es como una carrera. Tú vas a una maratón. Y va muy lentito. Y al final... Y al final... Ahora le van a la caña, ¿sabes? ¿A quién? A las asignaturas. Es como una maratón. Tú empiezas a correr valentito. Y al final, cuando han llegado ya todos, tú quieres hacer un... Y te desfondas. Te desfondas y ni termina la maratón. Y eso es lo que os pasa. Yo es una media. Sí, estoy llamando a la gente. Yo es una media. No, es que esa gente que se supone que va a cansar ya ha terminado. Ya lleva media hora allí. Porque lleva entrenando toda la vida. Como los hombres mayores tomen con el perro. Me adelantó uno que tenía... ¿Te acuerdas, Manoli? Ah, sí. El marica. Que fue el campeón de canicro de ropa o algo que sé. Y veterano. Sí, sí, la categoría veterano que era más de 50. Estaba que voy yo corriendo a mi perro. Y veo a un hombre. Digo, con barba blanca. Con el perro corriendo. Mira al hombre con barba blanca. Mira al viejo de mierda. Lo pensé así. El viejo de mierda este. Con el perro. ¿Dónde irá? Trata que va al viejo de mierda. Sala una cuesta. No puedo, no puedo, no puedo. No me paré, pero fui andando. Y el viejo... Pum, 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 pum. El viejo de mierda. Pum, 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 venga. Y yo, bueno, ya, ya. Ya la otra vez voy a correr a ver si lo cojo. No, de ninguna manera. Desde luego, es el campeón de Europa de canicro de... Digo, ¡ah! Vale. Que la pregunta no es el animal no va a mí, pero cómo atiende. La pregunta es que el animal cómo atiende. Oye, el reino marino, ¿Por qué esa? Estaba allá en el aire y todo el sol. No me han dicho, sé que... Sé... Sé que te están guañeando. Están mirando en Google. Pero bueno, no lo dejan. A ver, creo que María se va a ver. Y ven un poquito a ver entonces. Hasta vienen los dos grandes puestos. Y no venían todavía por el premio, tío. Lo tengo ahí con usted araña. Puede venir todo, eh. Si lo quiere venir acompañado de mi padre, puede venir todo, eh. ¿Cuándo es lo de la...? Mañana. Ya no sé. Y yo voy a ir con el coche. ¿Qué? Voy a ir con el coche. Si no te viene conmigo. Sí, pero tú vayas andando. No. Es como un coche. Es que como, estoy hablando de atrás, olimpiada, medallas de oro y todo eso. No, no me esfuerzo que lo estoy pensando ya ni corriendo. Yo tardaba... Hasta dos y medio. Andando una hora. Parecía un minuto de una hora. Bueno. Lo más mejor lo de los useros filipinas, eh. Seguro que tiene que conocer a los useros filipinas. Pero te quedaba con lo que existe. Tú que has salido una rama. Ya está. Ya. No haces parte de ella la respuesta, ¿no? Bueno, existe. No, ya está. No hace falta que lo diga. Bueno. Que se enfada. Cuando han dicho, entonces no lo digan. No. Porque... Bueno chicos, se vuelan, eh. Venga. El tema... ¿Qué? Sí, me ha venido antes. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Entonces, ¿qué es ese rama? No se da tan mal, ¿no? Y yo... Que parece ayudar a rama. No sé, yo estoy lanzándolo... Y bueno... Venga. Sí, así de malo. Pero bueno. Hago esto de terminar, te me queda. Es que no quiero ni decirlo Es demasiado mal Es demasiado mal Filipinos me lo hacían Claro Claro No Lo siento Lo siento mucho Venga, esto me da A ver lo que me da esto Alfa cuadrado Menos 4 alfa Igual a 0 Y aquí sale alfa igual a 4 Y alfa igual a 0 Entonces yo tengo que poner Nada más hace eso tengo que poner esto Si alfa es distinto de 4 Y alfa es distinto de 0 El rango de A Es igual al rango de A Igual a 3 Igual al número de incógnita Sistema compatible Terminado Eso va a empezar Y aquí sale al estudio Cuando alfa vale 4 Cuando alfa vale 0 Y aquí sale al rango de A Y aquí sale al rango de A Venga Si alfa igual a 0 Si alfa igual a 0 Queda Yo lo escribo primero Intento ver Intento ver la relación que hay Pues yo no veo ninguna relación No veo dos filas que sean iguales Así que voy a secar Yo prefiero que haga un determinante Sería Esta menos 2 por esta 0 Esta menos 2 por esta 1 Esta menos 2 por esta 5 Esta menos 2 por esta Menos 3 Ya está Ya lo he visto Pero Estas dos son iguales La resta de la neguera Toda la fila es 0 Y entonces Si alfa igual a 0 El rango de A Es igual a 2 Pero también el rango de A Que es menor que el número de incógnitas Y por tanto Un sistema Compatible indeterminado Y lo más seguro Que para alfa igual a 4 Venga algo parecido Veo 2 1 3 3 1 Menos 3 Menos 3 1 1 1 2 Y tampoco lo ve Así que voy a hacer La otra Esta menos 2 por esta 0 Esta menos 2 por esta 9 Esta menos 2 por esta 9 Y esta menos 2 por esta 1 Esta menos 2 por esta 0 Esta menos 2 por esta 1 Y esta menos 2 por esta 1 Y esta menos 2 por esta Menos 9 ¿Veis que estas dos No pueden ser a la B o lo han? Lo multiplico la balada por 9 Recuerde Y esto 5 Esta y esta son incompatibles Así que si alfa igual a 3 Rango de A igual a 2 Rango de A asterisk igual a 3 Este es incompatible Tiene que ser aburrido Dice determina si existe el valor de alfa Para que x y z Es igual a 1 Menos 3 alfa Es la única solución del sistema ¿Cómo? Yo no me enteraba Dice determina Si existe el valor de alfa Para el que 1 menos 3 alfa Es la única solución del sistema Ni idea Voy a borrar esto Esto lo puedo borrar El alfa igual a 4 No Ah ya está A ver si es lo que yo digo Me dice Que yo creía que iba a usar esto Pero al final Creo que no lo he pensado Dice Calcula alfa Para que 1 menos 3 alfa Sea la solución Aquí yo Me están dando x y z Yo voy a decir Como está el pasajero ritmo Con lo de los amones Yo voy a sustituir x por 1 y por menos 3 y z por alfa Sí o no Ya está Quiero que 2 por 1 2 Menos 3 Más alfa menos 1 Por alfa Igual a alfa menos 1 Ahora x 1 Menos alfa y Más 3 alfa Esto es raro, ¿eh? Menos 3 alfa igual a 1 Y x más y 1 menos 3 Más 2 alfa igual a 2 alfa No A ver, tengo que despejar alfa en una Y que me dé bien en las dos Si no me da bien en las dos Que no hay De aquí no puedo ¿Vale? De aquí tampoco puedo ¿Lo veis o no? ¿Lo veis o no? No puedo dejar ir a servir Porque el alfa igual a 0 1 igual a 1 A ver si puedo de aquí De aquí si puedo Me queda alfa al cuadrado Más 2 alfa Perdón, menos 2 alfa Este es raro Igual a 0 Aquí me queda alfa igual a 0 Y alfa igual a 0 A ver ¡Fuera! ¡Mira!